Los actores y las actrices son necesarias y necesarios en este mundo para representar la vida, para hacer conciencia en el otro. La actuación es la mímesis de la vida, es el espejo de la vida. Soy Pedro Giunti, hijo de dos veracruzanos oriundos de la cuenca del Papaloapan, y soy actor y me dedico a transmitir mi discurso como artista a la gente, al pueblo, a quien le pueda llegar. Yo quería estudiar cine, al final en ese momento no había cine en la UAB, entonces busqué otra carrera que fuera fin y encontré el teatro y me apasionó el teatro, me di cuenta de lo que es la actuación y lo que representa para la vida. Yo creo que un actor aspira a representar lo que él siente, a representar su discurso. Creo que la fama, el dinero son algo que es finito, algo que se acaba, y algo que llega como una consecuencia de tu arte y de estar y de transmitir tu discurso, ya sea en el teatro, en el cine o en la televisión, que son formatos distintos, pero al final de cuentas utilizas tu cuerpo y tu voz para darle vida a esos personajes, y para transmitir algo. Entonces, de algún modo, para mí es eso. Claro que se puede vivir de esto, y en muchas otras carreras no solamente es una cosa para vivir de eso. Creo que diversificas lo que puedes hacer para ganar dinero. Lo mismo en la actuación. Creo que sí, sí es una carrera bastante compleja, que tiene que ver mucho con el aspecto psicológico, con el hambre, con el querer estar, con el querer aguantar. Creo que si no tienes hambre, no vas a poder lograrlo. Y no solamente en la actuación, en muchas cosas. Pero sí es una carrera que te demanda el tiempo, el estar y el hambre de querer crecer. Mi papel en Hotel Cocaine es un papel que me tiene muy contento, no solamente por el hecho de lo que es la serie en sí, sino por la gente con la que pude trabajar y conocer. Mi papel es el personaje de Guillermo. Guillermo es el mano derecha de Néstor Cabal, interpretado por Jules Vázquez, y de algún modo también de Román Comte, que es interpretado por Dani Pino. Es el gatillero, es el que se encarga de limpiar las cosas cuando se tienen que limpiar y defender a los jefes cuando se tienen que defender. Es parte de esta triada de este equipo que existe en la serie. Este equipo entre infiltrados y delincuentes que va hablando. La serie es dirigida por Guillermo Navarro, el ganador del Oscar por fotografía en el laberinto del fauno, otro mexicano increíble, y escrita y creada por el showrunner Chris Brancato, que fue showrunner de Narcos y de Godfather of Harlem. Es una serie que habla sobre Miami en los 70s, 80s, que todo sucede, en un hotel que se llama el Mutney, donde sucedía todo, el movimiento de droga y de cosas más importantes de política y droga sucedían en ese lugar, en Miami entre los 70s y principios de los 80s. Pues creo que uno va teniendo una evolución porque es un proceso, no solamente en cada proyecto, sino hay un proceso tuyo de vida también. No estoy en el mismo momento de mi vida ahora que interpreto a Guillermo que cuando interpreté a Verdín en Narcos. Entonces tienes otros elementos para poderle dar vida a ese personaje. Otro look, de algún modo también vas creando ese dibujo de ese personaje. Y lo más interesante en este personaje es que tiene mucha acción. Es el gatillero, anda para todos lados, manejé autos, tuve muchas escenas de acción. Eso es bien interesante porque uno como actor no solamente es actor en sí, sino es atleta de las emociones y atleta del cuerpo. Y tienes que saber muchas cosas para poder interpretar a un personaje. Ahora vamos a estrenarla en Estados Unidos el 16 de junio para todos Estados Unidos. Y el 17 de junio también se estrena en Australia. Posteriormente se estrenará para Latinoamérica. Pero bueno, lo importante ahorita también es que la gente sepa, que pueden verla, que pueden avisarle a todos sus familiares, amigos que estén en Estados Unidos, que vamos a estar por MGM Plus el 16 de junio. Esta serie se llama Hotel Cocaine y que vamos a estar también en la Premiere en Los Ángeles para presentarla la próxima semana.